GMN le presenta las noticias más importantes del día. Al penal de Piedras Negras, 5 por homicidio en Morelos. En el penal se encuentran ya los 5 hombres identificados como los responsables de haber privado de la libertad a Jesús Norberto Ibarra López, posteriormente de su vida y habiéndolo luego desmembrado. Fue el pasado 18 de marzo que las autoridades de 5 manantiales reportaron el hallazgo del cuerpo que dejaron en Morelos, Coahuila, Pedro, Juan, Luis, Oscar y Raúl N., incluso un menor de nombre Jesús. Detienen a Padrastro por abusar de menor en San Juan de Sabinas, por abusar sexualmente de una menor, hija de su pareja sentimental. Fue detenido en San Juan de Sabinas, Rubén N., luego de que la propia madre de la agraviada denunciara todos los hechos. Y aunque el presunto violador intentó sin éxito evadir a los elementos de la policía, hoy ya está detenido y vinculado a proceso mediante una medida cautelar de prisión preventiva. Deja taxi en Ciudad Acuña, mujer tirada en la banqueta. Con evidentes huellas de violencia, pero además en completo estado de ebriedad, una mujer fue dejada en la banqueta afuera de su casa, en la calle 2 del fraccionamiento Jesús María Ramón. Fueron los familiares quienes por la noche vieron a un taxi que se estacionó afuera de su vivienda y arrojó a alguien a la banqueta. Al irse el automóvil, se percataron que era una integrante de su familia, ella, Lilia Patricia, que en un principio parecía sin vida, pero después notaron que estaba en estado etílico. Acusan a maestra por abandonar a sus alumnos. Padres de familia de la Escuela José María Flores en Morelos, Coahuila, acusaron a la maestra de tercer grado, de nombre Carla Nicolás, por dejar solos a los alumnos prácticamente todo el año. Aseguran que por este motivo los niños no aprenden, ya que la profesora se pasa metiendo permisos de incapacidad de lo que ya le cuestionan al inspector de la Zona Escolar 401, Martín González Herrera. Gestionan a autoridades de Piedras Negras que el Puente Internacional Nº 1 permanezca abierto las 24 horas. El Consejo de Desarrollo Económico Municipal, encabezado por el alcalde Claudio Bresgarza, se reunió con autoridades de Eagle Pass para gestionar este acuerdo. Aseguran se lleva bastante avance en las gestiones y que posiblemente en unos meses se tenga ya los resultados. GMN, Pasión por Informar. GMN, Pasión por Informar. ¡Gracias!